¿Qué pocas ganas de aguantar a los borrachos hoy? Mira, te digo. Seguro te lo quejas, guapa. Que a ti por lo menos el Juanma te pone la barra de la entrada. A mí me toca siempre la del fondo. La de los babosos. No sé cómo lo hace, guapa. Joder, tía, yo es que tengo un marrón encima. ¿Marrón? ¿Por? El lunes que me encontré a mi madre en la cama con un tío. ¿Qué dices? Lo que oye es muy fuerte. Pero me lo está diciendo en serio. Completamente. ¿Y tú qué hiciste? Pues una cosa muy irracional. Cogí una pistola y le estré en un tiro. Qué móvil ya, tía. A ti es que siempre le pasan unas cosas. Bueno, ¿y tu madre qué te dijo? Nada. No, claro, como para decirte algo. ¿Y quién le da el tío? Jorge. ¿Jorge? ¿Qué Jorge? ¿Pero Jorge quién va a ser? O sea, Jorge, tu novio. Sí, Jorge, mi novio. Oye, no te pases, ¿eh? Marta, ¿tienes algo con Jorge? No. ¿Me estás mentindo? Sí. No, o sea... ¿De verdad que has ido con él? Qué fuerte, tía. No. Pero tú sí. No. No. para los de tu madre hija de la gran pero no me está ni hija de mierda de eso lo que es una puta vieja creía de mierda con cara de loca y sí que pasa me he follado a jorge me acordó de tu madre también se lo ha follado ya que te digo que me encanta chica que me gusta es que lo adoro y me lo follaría mil veces más porque es que fue ya que tengo qué coño es eso una cámara corta para tele morbo el amor bienvenido a telemorbo marta qué tal cómo estás hecha polvo no claro si es que seguro que no te lo esperabas bueno ya sabes cómo es telemorbo nunca se sabe por dónde te puede venir el mazazo que ustedes en sus casas no se confíen porque telemorbo siempre está ahí acechando dispuesta a revelar sus más oscuras misterias hasta la próxima semana amigos gracias 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 por ver el video.